Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Huilda y hoy estoy aquí sentada frente a mi casa porque quiero trabajar en los jardines que tengo frente de la casa. Estos jardines que tengo frente de la casa son jardines perenes y todos los años yo trato pues de incorporar nuevas plantas al jardín para seguir engrandeciéndolo y finalmente pues lograr el jardín que deseo. Aquí tengo varias plantas al lado mío que las compré esta semana en el vivero y estas son las plantas que quiero pues añadir hoy en este día y quiero compartir esto contigo. Mañana esperamos lluvia entonces pues este día es perfecto para plantarlas para que así puedan recibir esa agua de lluvia mañana. Si te quedas conmigo te voy a mostrar las plantas, te voy a mostrar mis jardines frente de la casa y dónde las voy a plantar y cómo se van a ver al final que termine el trabajo. Bueno amigos aquí estamos, quiero mostrarles de cerca primero las plantas. Esta es la primera que se llama Speedwell y aquí pueden ver el retrato de la planta como crece, es muy bonita, trae polinizadores. La segunda planta que tengo aquí son lirios asiáticos y estos son amarillos. Ya yo tengo una de estas que es anaranjada y quiero sembrar esta entonces al lado de la otra. Esta que tenemos aquí es un tipo de salvia y la última es esta pequeñita aquí pero esta no crece alta sino que estas son de esas que crecen en el suelo y se expanden. Rápidamente les voy a mostrar aquí el jardín que tengo en este lado donde ya están empezando a crecer todas las plantas pues porque ya llegó la primavera y entonces ahora no se ve muy grande las plantas y pero eventualmente todas estas plantas crecen y todo esto se llena pero aquí tengo este espacio vacío aquí donde aquí puedo plantar una de las que traje aquí tengo otra pequeñita que plante el otro día y hasta se me olvidó el nombre de esta planta pero esto crece tipo al busto y entonces va a llenar toda esta esquina. Si nos movemos aquí al otro lado estas aquí son las que se llaman con flowers. Tengo muchas por aquí que se han expandido y estas son blaca y susan. Esto es otro tipo de salvia que va a crecer también bastante alta y está también con flores violetas. Aquí tenemos estas que son margaritas si no me equivoco. Ya tengo otra también salida, esto es catmint. Esta hierba decorativa que tengo aquí tengo que podarla porque se supone que les remueva todo eso seco que ya está muerto y como pueden ver ya la nueva está saliendo. Pueden ver las hojas verdes debajo. Tal vez haga eso hoy también. Y acá tenemos otra que esta planta yo la planté hace dos años atrás. Se llama Columbine y miren qué bonita las flores. Acá tenemos otra que está hecha unas flores amarillas grandes bien bonitas. Al otro lado miren los lirios que ya tengo plantados aquí. Qué bonitos están estos lirios. Y entonces aquí al lado de esta es donde pienso aquí plantar los amarillos. Acá tengo más blanca y susan que está empezando a crecer. Ya está pues ha crecido está echando flores y esto es otro tipo de salvia. Aquí tenemos un arbusto y si me muevo al otro lado otro arbusto aquí que lo podré hace poco y ya estoy notando que está empezando a echar sus flores. Acá tenemos otra blanca y susan y aquí debajo ya empezó a echar una flor. Pero esta planta también es algo que crece bastante alta y se llena de esas flores amarillas preciosas. Aquí en esta esquina al lado de mi garaje como hace sombra hace poco sembré estas que les gusta más la sombra que el sol y han crecido lo más bonitas y miren las flores qué bonitas. Bueno aquí estamos. Creo que voy a empezar aquí y tengo en esta carreta composta para luego añadir en el hoyo composta y plantar mi nuevo lirio. Manos a la obra. Entonces esta la voy a plantar aquí detrás porque este espacio está vacío. y se va a ver muy bonita cuando la blaca y susan de la esquina crezca que son flores amarillas y estas que son como lila se va a ver muy bonito. Entonces la siguiente planta que es esta la voy a plantar aquí porque en esta área pues se ve vacía como que no hay nada pues aquí la vamos a poner para rellenar en esta área y entonces la última que me queda está ahí la voy a plantar aquí en esta área y la voy a plantar aquí en esta área y la voy a plantar aquí en esta área. La voy a plantar porque toda esta área aquí se ve vacía y eventualmente pues esa planta va a expandirse por todo el suelo y pueda cubrir toda esta área. Bueno ya terminé la tarea del frente de la casa pero quiero invitarte a que te quedes conmigo. Voy a ir detrás de la casa donde tengo otras plantas que yo sembré en galones de agua o de leche para que me germinaran las semillas. Ya las plantas están bastante grandes que las puedo replantar y creo que en una de esas las voy también a replantar aquí al frente. Quédate conmigo y voy para detrás de la casa. Bueno amigos aquí estamos y estas son las otras plantas que les hablé. Miren esta es otro tipo de salvia que echa unas flores violetas muy bonitas, crecen bien grandes. Estas son más daisies, no sé si en español son margaritas. Echan flores blancas muy bonitas pero miren que grandes ya están las plantas que creo que puedo ya removerlas de aquí y trasplantarlas. Este es otro tipo de planta perene que echa unas flores muy lindas también y crecen bien altas, se llaman delfinium. Aquí les voy a mostrar donde terminé pues sembrando las margaritas. Aquí hay una, ese espacio se veía un poco vacío, entonces acá sembré la otra y la otra la sembré aquí. Aquí, entonces esta área se va a ver muy bonita cuando esas plantas crezcan y entonces quería mostrarles rapidito la yerba decorativa que sí la podé y miren cómo se ve en estos momentos. Entonces allí en la esquina pues fue donde sembré la otra y acá el lirio. Y entonces en el otro lado de acá también pude sembrar otra margarita aquí. Y acá está la otra que sembré y la otra al lado de acá. Bueno mis queridos amigos, creo que esto va a ser todo por ahora. Quería compartir esto con ustedes hoy. Ya los mantendré al tanto del progreso de las plantas que sembré hoy. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de todas las cosas que yo hago alrededor de mi jardín. Será hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Bye bye.